Música Estamos juntos de mentiras Ya estamos juntos de mentiras cinco años y en estos últimos tiempos ya no me pasa lo mismo Ya no, pájaro insuficiente, inexpresivo No quiero el vestido que me prometes, quiero otro Quiero que te quedes conmigo para siempre Me lo dices tú y no te creo La primera vez estallé urbana como encendida por miles de pedacitos de focos de automóviles Encementada, metálica Lo resistí porque fui urbana Ahora te tengo como una vieja avenida Como un televisor con interferencia Caen las imágenes Se desenfocan en el vértice Suelta tus alas y cúbreme Tengo un minicelado Suelta tus alas y cúbreme ¡Gracias!